Muy contento de recibir a nuestro gobernador que ha reimpulsado, después de estar tanto tiempo paralizada, la construcción de las viviendas aquí en el barrio Las Margaritas. Y bueno, hoy muy emocionados viendo a cada uno de los vecinos, de las familias, que están después de tanto tiempo de espera recibiendo las llaves de su nuevo hogar. Este año vamos a terminar entregando, con pandemia y todo, más de 900 viviendas, más de las que entregó el gobierno anterior, en el primer año de gobierno. Eso muestra simplemente, y no es una crítica, una vocación y cuáles son las listas de cuestiones que consideramos que están primero para la acción de gobierno. Así que cuando el Estado está presente, las cosas tardan, pero se hacen y van apareciendo. Para mí es una alegría, después de tanto tiempo, pensaba ya que ya la tenía por perdido, porque la menor de todo tenía seis añitos cuando nos anotamos. Y es una alegría hoy tener mi casa. Gracias. 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 Gracias.